¡Vamos carajo! ¡Estamos en la final! ¡Vamos! 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 ¡Estamos en la final! ¡Gracias por tanto muchachos! ¡Se merecen eso y mucho más! ¡Vamos! 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 ¡Cambia de cara! ¡Estamos en la final! ¡Vale! 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 ¡Mira mi nariz! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En la alianza, carajo! ¡Sí, mi Tofi! ¡Estamos en vivo! ¡En vivo! ¡En la final, carajo! ¡Y hacia adelante y la hueca! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estamos en la final! ¡Vamos! ¡No se cumple! ¡No se usa! ¡Esta es alianza! ¡La alianza por mí! ¡Las dos! ¡Vamos! ¡Estamos en la final, carajo! ¡Esta es alianza! ¡Si no se sufre, no se goza! ¡Arriba alianza toda la vida, carajo! ¡China! ¡Amparo! ¡Amparo! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Y carajo! ¡Campeonamos! ¡No nos lo sufrimos! ¡Ay! ¡Se loquían! ¡Se rayó! ¡Se rayó! ¡Se rayó! ¡Si no se sufre, no se goza! ¡Vamos, carajo! ¡Eh! ¡No se sufre! ¡Esta es alianza! ¡Esta es alianza! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no vamos alianza! ¡Carajo! ¡Vamos, alianza! ¡Vamos! 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 Un tres surras acá, un tres surras. ¡Ven! 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 ¡Fuerte, fuerte, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Chicas! ¡Todo esto es esfuerzo de todas nosotras! ¡Nos sacamos la mierda porque la que viene alianza pelea estas cosas! ¡Contra todo, aquí estamos, carajo! ¡Damos el alma! ¡Vimos todo porque esta camiseta es así! ¡Representa mucho! ¡Y todo esto es gracias a ustedes, carajo! ¡Así que, ten suerte fuerte, carajo! ¡Vamos! 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 Estamos en la final, en la final, en la final. Gracias.